hola mis gordi buenas hermosas bienvenidas a esta sección vamos a hablar sobre las tendencias otoño invierno 2016 lo que viene muchísimo son los corset arriba de la ropa arriba del abrigo de los suéteres siempre usar un corset de agujetas como los que usaban años atrás y también viene mucho este tipo de mascadas que son circulares que no nos podemos poner de preferencia hacia lo largo para que el cuello se nos vea más larguito y si no sea frío bueno nos levantamos y nos las ponemos tratando los nuestros frijitas así también viene muchísimo viene mucho las mascadas tipo pin up este tipo de mascadas bueno nos ponemos así en triangular y no las ponemos tipo fina viene muchísimo ponernos las así viene mucho ponernos un cordón aquí en el cuello que tenemos el cuello pequeño les recomiendo usar mejor lo que son las bufandas o las mascadas más largas para que el cuello se nos vea más más largo también viene muchísimo las zapatillas altas con calcetas de holandito también viene muchísimo usar las bolsas abiertas pero tengo que no se les vaya a tirar nada las bolsas abiertas para que lo de adentro se vea y hay unas bolsas que sacaron ahora que por dentro son así como que tienen más figuras que por fuera bueno se usan abiertas para que se vea el color otra de las tendencias que viene es usar collares grandes de perlas o cosas muy grandes aquí en la cabeza para ponernos aquí la cabeza para adornarlos y bueno no pueden faltar los sombreros las gorritas urbanas todo eso sigue estando aquí de moda está muy padre la tendencia vienen los colores vino los colores terracota el azul plumbago muchísimos colores preciosísimos espero les haya servido estos consejos y nos vemos muy pronto en la siguiente cápsula i o que y y a i a a